Hola miserables, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro señor. En el vídeo de hoy voy a reaccionar a esa asquerosa y repugnante vídeo reacción que ha hecho León Picarón sobre una nueva serie que todos conocemos cual es. Es la continuación de Mundo León. Es la continuación después de mi muerte por culpa de esa maldita rata asquerosa. Antes que nada, suscríbete y activa la campana de este canal maldito para que te avise de mis maldades. Y también suscríbete a los canales de mis Vectifamas favoritas, Miniparaki y León Picarón. Muy pronto me haré con sus canales. Bien miserables, ya estamos aquí y ahora voy a darle al maldito play y vamos a ver este asquerosa y repugnante trailer. Ese es el final de Mundo León. Hemos ganado, pero ¿a qué precio? Un precio muy alto. Hablan las viejas lenguas de un héroe que antaño fue capaz de erradicar la oscuridad al completo. Lo llamaban El Elegido. ¡Maldito! ¿Cómo? El único que derrotó a todos los creepypastas. No puede ser. Acabó con la sombra. ¿Qué hago yo ahí? Pero cuando la luz del Elegido se apaga. ¿Eso fue cuando éramos pequeños? Renace con más... ¡Quita eso! León, enséñame a enfrentar las sombras como una vez hiciste. ¿Y es inútil quién es? ¿Cómo mal se cierne sobre este mundo? Hace tiempo que perdí esa luz. No me queda nada que enseñarte. ¿Y esa negatividad? ¿Qué opinaría de esto a él? Yo no te enseñé a huir de la oscuridad. ¿Qué hace el maestro vivo? ¿Qué hace vivo? ¿Maestro? ¿Qué hace vivo? ¿Has pedido? Levántate. Derrotaste a la... ¡Maldito! Pero dejó un legado. ¡Maldito maestro! ...héroes caídos. Un olimpo de dioses oscuros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mis dioses oscuros! ¿Por qué no vas a ver a un viejo amigo? ¿Eres tú, Minipalaki? ¿Cuánto tiempo, Leon? ¡El cobarde! ¿Te escucharías a mi lado una última vez? Iría contigo hasta el fin del mundo. ¡Ah, maldita sea! Tres dioses murieron. Y ahora... ...hay que entrenar a sus herederos. ¿Qué? ¿Herederos? El nuevo dios de los dragones... ...Mortis. ¡No puede ser! Cuenta con mis dragones, Leon. ¡No puede ser! El nuevo dios de la guerra... ...Cado. Entrenaré hasta estar a tu altura. Y sean un digno héroe. ¡No! ¡Oscuridad! ¡Nos volvemos a ver! ¡Viejo amigo! ¡Pero mi Dios es inútil! Habrá que encontrar a tres nuevos dioses que reinen en el Olimpo. Yo me encargaré de eso, maestro. ¿Y tú, Leon? Siete dioses oscuros existen en el reino de las tinublas. La sombradeleon.exe nunca se fue del todo. Y tienes que marcar tu destino. Como el héroe que eres. Entrenaré, lucharé, recuperaré uniforme. Y no me rendiré hasta ser digno del máximo poder del elegido. ¡Por Mundo León! Mundo León 2. Estreno oficial el 4 de junio en directo. En el canal de YouTube. ¡Mundo León! Llevaba mucho tiempo buscando. ¿Pero qué? Al fin te encuentro, León. ¡Otra inútil que se añade a la lista! Sinceramente, este tráiler me ha parecido una bazocia. ¿Por qué? Es muy corto y dice muchas cosas en muy poco tiempo. O sea que es un tráiler estúpido que debería de haber durado 10 minutos. Pero entonces no sería un tráiler. Es decir, es un trabajo mal hecho. Pero eso he escuchado bien, Miserables. Hay dioses oscuros. Yo dejé un legado. Todo esto pasó por algo. Mis planes siempre tienen un plan B. Un plan C. Incluso un plan Z. ¿Y sabéis lo que significa sobre esto, Miserables? En el que yo voy a hacer una serie exclusiva en mi canal. Será los orígenes de Mundo León. Sí, Miserables. Voy a hacer Mundo León Origins. Exclusiva de mi canal. Mostraré cosas. Enseñaré cosas. Que nunca hayáis visto jamás. Estoy deseando que llegue ese momento. Mis planes, aunque haya estado muerto. Siguen. En su curso. Bien, Miserables. No tengo nada más que añadir. Esos miserables. Guerreros. Morirán. No podrán. Con lo que se les viene encima. Y hay muchas más sorpresas, Miserables. Pero no voy a decir. Nada. No merecéis esa información. Suscríbete. Y activa la campana de este canal, Maldito. Y sobre todo. También suscríbete a los canales de mis víctimas favoritas. Mini Polagui y León Vicarón. Vigilad. Vuestras espaldas. Y muy pronto. Tendréis. Cosas nuevas. Malditos. Que habían muerto todos. Tendréis. 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 Gracias.